¿Eh? ¿Quién te lo has traducido? ¿En la rosa tú? En la internacional, en la rosa. No, aquí. Ella también. Bueno, ella y otra chica. No, porque a mí a veces cuando alguien me pregunta por un perro y tal y yo no tengo, le mando el dedo. Que escriba animal sin sancosto, entonces seguro que si escriben yo lo... Ah, porque yo siempre doy el teléfono de la rosa. Yo siempre doy el teléfono de la rosa. Es el que tengo. ¿Qué? 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 ¿Qué?